Ansiedad y angustia vivieron aproximadamente 2.500 empleados y visitantes del Ministerio de Finanzas Públicas quienes se encontraban en el edificio a la hora del sismo. Muchos de los empleados descendieron del nivel 18 hasta la calle para ponerse a salvo y resguardar su vida. El edificio fue evacuado de inmediato suspendiendo todas las actividades. Varias personas alarmadas por la experiencia de la actividad sísmica esperaron unos minutos en los patios y calles antes de retornar a sus lugares de trabajo para recuperar sus pertenencias y abandonar sus labores.